La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús, en verdad, en verdad les digo, El que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el que guarda las ovejas y atienden su voz. Él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, En verdad, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos. Pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí, se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra, sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde formamos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, hemos escuchado un texto del Evangelio que nos habla de algo importantísimo. El Señor Jesús es nuestro pastor. Pero también es la puerta, la puerta del aprisco, del redil, donde se guardan las ovejas, donde se encuentran protegidas, cuidadas, donde las ovejas aprenden a atender la voz del Señor. Pero también nos dice algo importante. El que no entra por la puerta, sino que salta por otra parte, ese es un ladrón y bandido. ¿Cuántos ladrones y bandidos tenemos en la actualidad? Esos que se saltan puertas, que se saltan apriscos, que entran por otra parte, que aparecen como nuevas congregaciones religiosas, diciendo que son la iglesia verdadera de Jesucristo, y saltándose la comprensión de la Sagrada Escritura y de la sana doctrina. Pero también cuántos ladrones y bandidos tenemos en la sociedad. Todos aquellos que se saltan, entrar por la puerta de la verdad, de la justicia, de la solidaridad, de la fraternidad, de la misericordia. Cuidado que nosotros los cristianos no nos convirtamos también en ladrones y bandidos. Cuando Jesús nombra tanto estas expresiones ladrones y bandidos, nos está advirtiendo de ello. Y cuando nos dice de manera repetida que él es la puerta, es porque no hay otra opción para entrar. No puedes entrar por una ventana, por el patio. No, entra como un caballero, como una dama, por la puerta, la puerta que es el Señor. ¿Y tú? ¿Por dónde estás entrando? ¿Te estás dejando guiar por Jesús? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.